El Frente Popular Veracruz Agradezco por la invitación a esta entrevista, un saludo a todas las personas que ven tu canal de televisión en YouTube. Pues mi querido Ernesto, ¿qué te puedo decir? Que estamos en tiempos electorales, es cierto. Pero también yo pienso que la ciudadanía va a votar por un candidato ciudadano. Bien, Ricardo, se menciona mucho tu nombre como un posible candidato. ¿Qué hay al respecto? Mira, en el distrito de Papantla lo hemos visto todo el mundo, o todos los que analizamos la política constantemente, que en Papantla ningún candidato es fuerte en las campañas. El papanteco siempre decide, la tierra de Papantla siempre decide. Mire, en este caso, para la Diputación Federal, de último momento, se ven caras fuertes, pero también se ven siempre los mismos. Siempre los mismos. Entonces yo pienso que en esos momentos el papanteco y los amigos de la tierra van a votar por un candidato ciudadano. Y a eso hay que invitarlos todos, la prensa, los maestros, los abogados, todos aquellos que de alguna manera estén conscientes de que debemos de mejorar esta droga capa. ¿Aspiras a ser candidato? Pues todo el que respira, aspira, dice que por ahí, ¿no? Pero hoy estamos trabajando de bien, hoy estamos trabajando con la organización. Entonces, de alguna manera queremos creer y tenemos la firma convicción de que podemos hacer más desde una organización ciudadana. Bien, se menciona ya tu nombre como un candidato. Hay también ya algunos precandidatos que prácticamente son candidatos virtuales. ¿A quién consideras el más fuerte con el que tú puedas contender? No quiero mencionarlo, pero yo creo que la persona a vencer se llama abstencionista. Hay que vencer el abstencionismo, hay que vencer la fatía, hay que sacar al ciudadano a votar, a aquel ciudadano que nunca está interesado en la política o los malos manejos de las administraciones. Ese es el rival más débil. ¿Y por qué te interesa tanto aspirar a ser diputado federal? Pues yo creo que, lejos de la aspiración, yo creo que es el derecho de todo ciudadano. Y cuando traemos en las venas la sangre de servir, yo creo que se nos hace menos el trabajo, porque hay políticos que se hacen, y hay políticos que se hacen. Y yo creo que de alguna manera hay que buscar a esos, a los que tienen talento, para que no nos fallen, para que en las cámaras, para que en los palacios municipales, en las regidurías, en los palacios de gobierno haya gente que quiera servir y no servir. Bien, ¿qué mensaje le daría a toda la ciudadanía de todo el distrito electoral? Pues que se dejen llevar por el corazón. Yo como vengo trabajando con la fuerza del corazón, les digo que en este proceso electoral salgamos a votar y decidamos las mejores opciones. ¿Por qué? Porque luego nos quejamos, nos quejamos de los malos gobiernos, nos quejamos de las malas administraciones, pero somos nosotros los que los ponemos. Entonces, juzgamos bien, y no juzguemos por las notas periodísticas, por lo que salen, los que nos dedicamos a esto, estamos ante el público y nos van a sacar hasta las vidas privadas. Pero yo les invito a que eso no sea partitura, porque eso no sea el punto para votar. Conozcan a sus candidatos, conozcan a la gente, pero también conozcan a su vecino. Bien, ¿algo más que desees agregar? Agradezco infinitamente las atenciones que tienes hacia mi persona, hacia mi equipo de trabajo, y muy buenas tardes. Desde el imperio del Totonagapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.